Mucha atención que en el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipelago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se pronuncia ante el recurso de reposición en contra de la demanda en unidad de la elección del alcalde del municipio de Providencia, Jorge Norberto Gari, interpuesta el pasado 30 de enero del 2020. A través del auto 017, el Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento Archipelago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina visible a los folios 122 a 125, reposa memorial allegado por el señor Jorge Norberto Gari Hooker, parte demandada dentro del proceso de la demanda de nulidad en contra de la elección del alcalde del municipio de Providencia y quien actuando en nombre propio, interpuso recurso de reposición en contra de la demanda señalada consignada en el auto 013 del 30 de enero. La normativa aplicable para efectos de los procesos de nulidad electoral corresponde a aquella prevista en el artículo 276 de la ley 1437 de 2011, que en lo relevante dispone, abro comillas, el autoadmisorio de la demanda no es susceptible de recursos y quedará en firme al día siguiente al de la notificación por estado al demandante, cierro comillas. De lo anterior se concluye el rechazo de plano del recurso pretendido por el demandado, pues la ley excluye la forma precisa y directa la subsidiariedad general en la procedencia del recurso horizontal prevista para las providencias judiciales. El autoadmisorio habrá de dársele el apropiado tratamiento previsto en el numeral 9 del artículo 151 de la ley 1437 de 2011, por lo cual el asunto de la referencia habrá de imprimírsele el impulso procesal de la única instancia. Conforme a lo anterior, el despacho resuelve primero, rechácese al recurso incubado por el señor Jorge Norberto Gary Hooker. Segundo, modifíquese el auto número 13 del 30 de enero de la presente anualidad en lo relativo al trámite a seguir dentro del medio de control. Así, admitas el presente medio de control por el procedimiento de única instancia, conforme a lo previsto en el título octavo de la ley 1437 de 2011.